La palabra a la senadora Marta Palafox Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para hablar en pro del dictamen. Muchas gracias, señor presidente. Seré muy breve porque también mi coordinador va a presentar un punto de acuerdo y nuestra compañera senadora ha hecho toda una recopilación al respecto del tema que vamos a votar. El cine, antes del invento de la televisión, constituía una de las principales diversiones del pueblo mexicano y aún en la actualidad sigue siendo de gran interés, haciendo las películas más atractivas con las novedades tecnológicas que se han ido incluyendo. Recordemos que desde hace más de un siglo la industria cinematográfica ha tenido una gran trascendencia en nuestro país, desde el año de 1906 en que se elaboró el primer largometraje, así como el impulso que a raíz de la Revolución Mexicana se le dio al cine, capturando las imágenes y escenas de nuestros héroes en el celuloide para la posteridad. La industria ha tenido diversas etapas, no siempre de auge, en especial recordemos la llamada época de oro del cine mexicano en la que se inició la exportación de nuestras películas y la gran producción cinematográfica de esa época en la que se consagraron los grandes artistas mexicanos. Posteriormente, el llamado Nuevo Cine Mexicano y el impulso que se le ha dado gracias al trabajo de cineastas como Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. Este reconocimiento que hoy hace el Senado de la República al trabajo que en favor de la industria cinematográfica mexicana han realizado Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón por su labor de dirección, producción y fotografía, es también un reconocimiento a las películas Amores Perros, Babel, Beautiful, Como Agua para Chocolate, Bandida, Tu Mamá También, Birdaman y otras más. Los premios internacionales que han recibido por su magnífica labor manifiestan el reconocimiento de la industria cinematográfica más grande del mundo, que es la de Norteamérica, a través del otorgamiento del premio Oscar. Es por ello que aplaudimos el gran trabajo que han realizado Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, no sólo en el ámbito nacional, sino el internacional, logrando con ello un reconocimiento a la industria cinematográfica mexicana. Por ello, votaremos a favor de este punto de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, senadora Marta Palafox Gutiérrez.